Vamos a ver, en relación con la… he seguido muy atentamente, como no podía ser de otra manera, el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias. Yo no voy a entrar en un debate jurídico, como usted entiende perfectamente, porque todo es opinable. De hecho, creo recordar, no estoy absolutamente seguro, pero creo recordar que ha habido cinco personas que fijaron una posición y ha habido cuatro personas que han fijado una posición diferente. Ahora, yendo al fondo del asunto, que es de lo que se trata, yo mantengo la misma posición, exactamente la misma que mantuve cuando me enteré a través de los medios de comunicación que se anunciaba la celebración de un referéndum ilegal. Y además estaba, probablemente ustedes lo recuerden, conmigo el señor Van Rompuy, que había venido a Madrid por otras razones aquel día. Por tanto, no se va a celebrar ningún referéndum ilegal, de ninguna de las maneras. No se le puede pedir a ningún presidente del Gobierno de ningún país del mundo que autorice un referéndum que es ilegal, sobre todo cuando el propio Parlamento Nacional ha dicho lo mismo y sobre todo cuando el propio Tribunal Constitucional ha señalado lo mismo. Por tanto, España es un país serio, España es un Estado de derecho, en España hay una ley y una Constitución y una de las obligaciones básicas del presidente del Gobierno es hacer que eso se respete. A partir de ahí, yo quiero decirle una cosa, leyes aparte, es un disparate lo que se está planteando en estos momentos, es decir, es enormemente negativo para los ciudadanos que viven en Cataluña y es enormemente negativo para el conjunto de los españoles. Acabamos de hablar hoy aquí de unión bancaria, acabamos de hablar de unión fiscal, acabamos de hablar de hacer un mercado único europeo, por ahí va el mundo, hacia procesos de unión y de integración. Es decir, ¿a dónde pretenden ir algunos fuera de la Unión Europea, fuera del Banco Central Europeo, fuera de la moneda única? Y eso no se le explica a muchos ciudadanos de Cataluña, que es una de las grandes perversiones de todo este proceso al que estamos asistiendo. Por tanto, mi posición no ha cambiado y sería preocupante que cambiara en un tema de estas características. No ha cambiado ni va a cambiar. La soberanía nacional está ahí y lo que sea España lo deciden el conjunto de los españoles. Ni siquiera el Parlamento Nacional y, por supuesto, ni siquiera el Gobierno ni nadie. Eso es una competencia del conjunto de los españoles. Y todos los españoles opinan y tienen perfecto derecho a opinar sobre su país y su voto vale tanto como el mío o como el señor presidente de la Generalitat. Por tanto, no hay ni va a haber ningún cambio en esa materia y no se va a celebrar ningún referéndum ilegal en nuestro país. Hemos tratado a sí mismos diversos asuntos internacionales, como la situación en Ucrania, Irak, Gaza y Libia, así como la próxima cumbre de la OTAN. En relación con Ucrania, la Unión Europea ha mostrado su solidaridad apoyando políticamente la integridad territorial y la soberanía ucraniana y económicamente el profundo proceso de reformas que deben acometer sus autoridades. Nuestra prioridad en Ucrania es conseguir un alto el fuego que evite un mayor número de víctimas, garantice la seguridad de la población y abra una oportunidad a la negociación. Hemos de saber combinar firmeza y prudencia. Solo puede haber una solución política a esta crisis. España siente una enorme preocupación por los acontecimientos que se suceden en Irak. Las violaciones masivas de los derechos humanos, la persecución de minorías y los asesinatos publicitados repugnan a todos. La comunidad internacional debe afrontar decididamente esta grave crisis desde un enfoque regional con el apoyo de los países vecinos y preservando la unidad e integridad territorial de Irak. Confío en que el nuevo primer ministro iraquí configure un gobierno de unidad que siente las bases para reconducir la situación. En relación con Gaza, lamentamos profundamente la reanudación de las hostilidades y hay que hacer un llamamiento para poner fin a la violencia y para que las partes regresen a la mesa de negociación. Ha habido ya demasiadas víctimas. Apoyamos los esfuerzos de mediación, especialmente los desplegados por Egipto. En las circunstancias actuales no basta con forjar un alto el fuego, sino que debemos generar una esperanza de futuro. Es preciso recuperar el proceso de paz y la Unión Europea debe contribuir con renovado ímpetu a la definición de una solución global al conflicto palestino-israelí sobre la base de la solución de los dos estados. En relación con Libia, España, al igual que sus socios de la Unión Europea y los países vecinos, sigue con especial preocupación la crisis que supone un permanente foco de inestabilidad para el país, la región y para toda la cuenca mediterránea. Las armas deben dejar paso a un diálogo político inclusivo que siente las bases para la estabilidad del país y por extensión de la región. Finalmente, hemos analizado la próxima cumbre de la OTAN, que se celebrará, como saben, los próximos días 4 y 5 de septiembre. En concreto, hemos hablado de la culminación de la misión de la OTAN en Afganistán y el futuro compromiso de la alianza con este país, las repercusiones de la crisis en Ucrania, las relaciones con Rusia, así como que la OTAN preste una atención reforzada a su flanco sur. Ambos países mantenemos un elevado grado de consenso en estos temas y otros que se tratarán en la cumbre.